ahora sí ahora sí estamos grabando bueno, saludos a toda la gente de Tobalda aquí estamos hoy, miren, miren, miren dónde estamos, miren, en el canal de Tobalda nuestra gente, nuestro orgullo y tengo aquí a mi amigo y hermano Carlos Rafael Boneo ¿lo dije bien el nombre? muy bien, todos me conocen por Rafi Rafi, exacto gran Rafi y he estado por una entrevista con Rafi, uno de los grandes artistas que ha tenido Tobalda y una de las también de las vidas que son ejemplares, que nos sentimos orgullosos, y estamos aquí en una entrevista disculpen, estamos en una conversación entre dos amigos no va a ser editado, los errores que se cometen se quedan porque somos Tobalda y en Tobalda pues no somos personas ¿verdad? que nos echamos, somos gente humilde, todo el mundo así que voy a hacerle la primera pregunta Rafi, tú vienes de la de la ciudad del ladrillo ¿verdad? así es, que se hiciera Montpérez ciudad del ladrillo Tobalda 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 con orgullo que Rafi lo dice este y Rafi entró a la escuela Violanta Jiménez a la Violanta Jiménez y ahí es que empieza sus inquietudes con respecto al arte Rafi así que cuéntame más o menos lo que me contaste de cómo es que tú tienes inquietud porque dentro de las cosas que la gente tiene que entender es que miren Dios nos da no está lento a cada uno uno no es bueno en todo y ese don de Rafi ese don es de él cada uno tenemos no todo el mundo puede ser médico no todo el mundo puede ser abogado no todo el mundo puede ser cada persona es y la cosa es que son igual importantes Rafi una vez más mi papá me preguntó ¿qué es más importante? ¿el que recoge la basura o el médico? y yo le dije el médico y mi papá me dijo te equivocas porque si el que recoge la basura no la recoge no hay médico que pueda curar la epidemia que se crea todos somos iguales y todos venimos para servir esa fue la lección la primera que me dio mi papá así que Rafi cuéntanos ese proceso de cómo fue que comenzaste ese proceso de tuyo con respecto a llegar a ser ese artista que eres hoy día bueno primeramente saludo un abrazo cariñoso desde acá desde Nueva York a mi ciudad de Tuarta mi nombre es Carlos Rafael Boné me conocí como Rafi pues yo empecé a estudiar en mi escuela primaria pues fue en la Violenta Jiménez Tuarta y cuando cuando pequeño recuerdo que no había maestro de arte pero había un señor que llegaba a visitarnos escolaricamente a veces una o dos veces al año que se llamaba un gringo le llamaban Jackson Mr. Jackson ese señor es esposo o era esposo no sé de la vida del señor de mi Sevilla de una de las maestras de Sevilla ese señor pues cogía y hacía unos galambetes ahí en la pizarra y nosotros quedábamos y eso me llamaba mucho la atención al igual que para aquel entonces estamos hablando de la década de a principios de los 70 estaba en la televisión McTower desde el tiempo pues este señor tenía una pantalla una pizarra frente a él en cristal y él escribía el informe del tiempo todo escribiéndolo al revés y eso era como para mí como que eso es un arte eso no lo hizo todo el mundo y me ponía como reto a practicarlo y me llamaba la atención eso me facilitó mucho lo que era la escritura luego cuando llegué a la escuela intermedia no tenían un maestro de arte en la intermedia pero que iba a haber un cupo un espacio de de algunos creo que eran cuatro o cinco estudiantes que iban a escoger en la escuela intermedia para que pasaran a la escuela superior a coger clases con el maestro Manuel Martínez conocido como el mono pero ese fue el maestro que me cogió de verdad y me pulió oye Rafi es que no puedo decir es que Tobalca es un pueblo de así somos así monos gallinitas no no porque es que es que todo lo que nos conocimos que compartimos con él que lo queremos sabemos quien es la familia del mono son una familia muy querida del barrio de San José de Tua Baja pero que el mono siempre estuvo siempre hay en el mono porque es que es que siempre hablamos así un super maestro un super maestro mi maestro Manuel Martínez pues siempre estuvo en to alta desde que yo tengo memoria de él siempre estuvo en to alta hasta que se retiró pues él me pulió cuando yo estaba en séptimo pues estaba en cuarto en con el grupo de intermedio de escuela superior perdón que eran 10 11 y 12 que cogían clase con Manuel pues yo cogía clase con ellos cuando cuando yo pasé a la escuela superior yo cumplí ya mis 15 años por eso a la escuela superior pues la clase de arte pues ya yo la había cogido pues la tuve cogido dos años cuando estuve en séptimo y cuando estuve en octavo que fue arte uno y arte dos que era dibujo y diseño solamente era dibujo y diseño cuando pasé a la escuela superior pues ya no podía hacer más porque Manuel me lo dijo Rafi ya tú estás pulido aquí tú no es como regalarte una nota te va a haber algo de de ADT verificate y para ver si te dan esa plaza a ti era un trabajito para un para medores de edad que estuvieran estudiando para que trabajaran en la escuela pues entonces me dieron una plaza de cuatro horitas de ayudante de maestro de arte pues entonces pues yo estaba estudiando y trabajaba con Manuel en la escuela durante los grados de 10 de 11 y de 12 estuve como ayudante maestro de arte estando en 12 pues empecé a estudiar en San Juan que era los sábados en la liga de estudiantes de arte de San Juan que eso era allá en el en el instituto de cultura y ahí pues ya me terminé de pulir yo siempre estuve pintando por ahí como dices cuantos zapacón cuantos ogrom cuantas paredes había mal por ahí me ponía a inventar y siempre tuve la práctica cuando cuando llegué creo que fue eran 22 años llegó mi compadre Cheo Cheo compadre que lo del boy que todo el mundo conoce Cheo el negro de jardines me llama me llama Raffi hay una prueba de de trabajo en Guapa vete tú dices Cheo el hijo de de América Cheo el hijo de América ese es mi compadre fue el que se enteró porque Cheo trabajaba repartiendo mercancía en las máquinas de refresco y dulce y eso en eso estaba Cheo y cuando Cheo estaba en Guapa como Cheo donde quiera llegaba a mis amistades cuando Cheo llegó a Guapa se enteró y me llama Raffi está pasando esto y pues tienes que venir mañana a hacer la prueba que ya yo dije te ofrecí y hablé de ti llama este número pues yo llamé y hice cita y fui al otro día y hice la prueba y me lo dijeron cuando hice la prueba en Guapa ya hicimos una prueba antes que antes a otra persona antes que a ti tú eres el segundo luego vamos a hacer una prueba a otra persona si no te llamamos cogimos a alguien y después muy bien pues hice la prueba tiré todo lo que yo sabía lo tiré en esa prueba este cuando me llaman el mismo día por la tarde ¿estás disponible a venir a trabajar? y bueno sí pues me llamaron pues soy yo dije yo soy yo y sí estoy disponible cuando vuelvo y mañana me dijeron no, no preséntate de Marte de ahí la historia se disparó entonces empecé a pulirme lo que era escenografía que ahí era dibujo diseño también o sea tuve que aprender a hacer las estructuras también aprender a carpintear que te mencioné que yo tenía terror a la máquina y allí lo aprendí y me pulí empecé a correr todas las bases lo que es diseño pintura carpintería montaje todas esas partes que son las más importantes para poder hacer un escenografía pues yo las corría todas las bases y ahí estuve hasta que me retiré estuve en Guapa este hasta el año dos mil dos mil ocho estuve trabajando en Guapa que eso también eso es un privilegio como es un privilegio uno caer en un sitio así y estar tantos años retirarse uno en un sitio que es un ambiente que es bien inestable y estudiar con eso con esa forma era simplemente por el trabajo porque cuando uno tiene excelencia en los trabajos pues es un poquito más complicado y difícil y estamos aquí en esta entrevista ¿sabes por qué? porque estoy hablando fuera de Cármara digo antes de comenzar a a grabar y Rafi dijo algo que es bien importante tenemos que dejar huellas en el caminar de nosotros huellas porque si no dejas huellas simplemente serás olvidado y ese es el propósito de este canal dejar huellas en la gente de Tualta y aclaro aquí como le dije a uno que me vino con unos brincos y te voy a decir una cosa este canal de Tualta nuestra gente nuestro orgullo no es un canal de bochinche y aquí no estamos para juzgar a nadie quien único tiene yo le doy el poder para que juzgue es Dios fuera de Dios nadie está juzgando a nadie y Rafi sabe que yo no soy el gel y Dios ¿verdad? pero 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 como te digo pero tengo también que dar demasiado mucho agradecimiento por eso que Rafi Boneo está ahí y de hecho Rafi yo a todos los Boneo los amo a todas esas familias los Boneo los digo gracias ¿me entiendes? y también a tu otro apellido Oropesa Oropesa tengo a Barulo mi hermanito que lo amo lo adoro y lo quiero ¿me entiendes? tenemos Oropesa en Canatero tenemos Oropesa en San José hay Oropesa en Cuba Libre estamos repartidos pero cuando tú buscas una familia que ha estado envueltas en deporte son muchas cosas porque tú te coges no me acuerdo si es Nélida Nélida Nelly Nelly que Nelly yo quisiera entrevistarla porque tiene 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 el récord en deportes femeninos Titi Nelly sí me sigue o sea eso es de los Oropesa y por los Boneo pues yo le he dado clase a casi todos este y son gente que yo sé que a ti tú eres una persona que yo me consta que la gente te quiere mucho me consta porque uno sabe lo que uno es cuando hablan mal de uno o hablan bien de uno y tú tienes gente mucha gente que te quieren mucho que te quieren mucho y te seguimos porque de ahí este como te digo yo puedo decir la escenografía que tú has dado porque entratas en los caminos de Dios ¿verdad? que ese es un tema que a mí no me gusta ponerlo por la cuestión de que cada cual piensa como le dé la gana y respeto cada pensamiento pero entrate yo puedo dar fe que tú eres de las personas que tienes tu fe que es de corazón como pasa con el caso de Efraín Collas que en época son gente que de verdad mira se van a los pelos que de verdad sienten ese amor esa vocación y esa creencia y ahí tienen mi respeto y por eso me entiendes pero sé que también hiciste unos escenarios brutales en unas iglesias incluso aquí en Florida aquí donde yo estoy y me hiciste una que son cosas que tú no dices son cosas que tú no dices y eso es lo que te hace grande esa es la verdadera huella cuando tú estás dando servicio y no digamos que los trabajos que tú haces no están valorizados al verdadero precio que tienes porque tú haces unos trabajos brutales que yo siempre cuando te pongo en la página tu alta nuestra gente nuestro orgullo poniendo los cuadros y las cosas tuyas y tus trabajos y lo de la casa tuya como la pusiste y eso yo te digo pues yo le doy gracias al Padre Celestial que te ha proveído tantas bendiciones que es muy bueno muchas bendiciones que tienes en esta etapa de tu vida y tienes una pasión que antes de terminar la entrevista me gustaría Sijón los peces ah sí sí pero antes de llegar a los peces quería mencionar algo que tiene que ver con el arte ok y es que durante mi proceso de crecimiento en esto del arte especialmente en lo que es escenografía este yo no había caído en tiempo en lo que te mencioné ahorita de dejar huellas ¿por qué? porque hacer un escenario para televisión es algo temporal tú haces una temporada vamos con esas navidades vamos de navidades se le cura todo navidades escenografía nueva de acuerdo a la navidad pasó la navidad viene otra temporada vamos para los enamorados que si llegó el verano van pasando las etapas van pasando las temporadas y las escenografías se desaparecieron mi trabajo se fue mi trabajo se fue no estaba dejando huellas en el caminar es lo que te menciono a ti entonces Dios Dios nos da a nosotros dones como dijiste ahorita nadie no todo el mundo puede ser doctor tampoco todo el mundo va a ser pintor por eso tenemos cinco dedos en la mano todos son diferentes todos tienen una función diferente cada quien tiene un don muchas veces no lo hemos notado no lo ni siquiera lo valoramos ¿sabes? entonces el que viene de afuera ya sea papi o mami o los hermanos o los primos alguien una amistad valora lo que tú eres oye tú sabes dibujar como me pasaba a mí que bien tú dibujas que bien tú haces y yo no lo veía como algo de wow o sea ¿por qué? porque para mí en mi mentalidad como yo sé hacerlo uno piensa que todo el mundo sabe hacerlo también pero no es así pues yo no yo no puedo hacer trabajo de un médico yo no puedo hacer trabajo de un astronauta porque no lo sé pero este Dios me lo presentó y me lo puso en mis manos y se me hizo bien fácil esto es lo que Dios quiere que yo haga pues vamos a pintar entonces ahí fue que empecé y es tu pasión y tu amor sí entonces cuando empecé en la iglesia verdad que yo estoy desde 2009 sirviendo al Señor entonces yo empecé a tratar de dejar huellas entonces empecé a pintar cuadros hacer pinturas aunque no sean valoradas económicamente porque por las razones que sean pero yo sé que yo en mi momento voy a dejar huellas entonces quien me dice a mí que es un Da Vinci vivió como millonario porque ahora sus pinturas valen millones ellos no se las desbordaron pero las hicieron dejaron sus huellas el Da Vinci Miguel Ángel dime alguien que me diga cuál de ellos vivió como millonario ¿entiendes? no o sea esto no es dinero esto no es dinero esto es dejar huellas ¿entiendes? ahora empecé a hacerlo yo me sentía tan bien porque a veces llegaba personas a mi vida y me decían oye tengo una pinturita tuya que me decían hace tantos años y en serio si la tengo que fue así 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 y eso a mí me llena de orgullo wow ¿sabes? él tiene algo mío engañado en una pared de su casa ¿sabes? que entonces si pensamos bien nosotros cuando partimos de este mundo somos olvidados o sea incluso la familia al principio ay qué pena qué pena se murió se murió sí qué pena pero después nos olvidan entonces nosotros tenemos que ahora en vida dejar rastros dejar huellas de lo que hicimos bien en esta vida si lo que hiciste fue cosas buenas pues bien que marquen personas que se acuerden de ti digan fulano como maestro como si tú fuiste me enseñaste a muchos niños o a muchos jóvenes a hacer cosas que no sabían y se quedaron en ellos lo ponen en práctica en su vida esa es mi idea de esto perdón que te interrumpa el mejor ejemplo lo que tú me dijiste de doctor Jackson el mejor ejemplo que tú me dijiste el de Manuel en ti y en toda la gente que tocó Manuel en su calle ellos ellos marcaron mi vida pues yo quiero dejar huellas de mi pasar durante esta vida pues no sé cuántos años Dios me va me va a a a a pero no quiero que diga Rafi sabía pintar pero no dejo obra Rafi sabía carpintear pero no dejo obra el guardi sabía de esto de maestro, o sea, era un buen maestro, pero nadie aprendió con él no, o sea cuando hacemos algo, damos lo mejor para dejar esa huella para que como tú dijiste pregunto por ti, y la gente habla bien de ti, pues, dejé huella tú entiendes, esa es la idea entonces ahora, aquí en honestamente yo amo mi país, mi patria, Puerto Rico especialmente mi pueblo, yo quisiera estar allí, pero al pasar de los años, pues la economía no le permitía a los jóvenes, a la clase obrera defenderse, un joven en Puerto Rico, pues, tiene muchas piedras de tropiezo, muchos problemas para poder enfrentar para poder subsistir, un joven que es la clase obrera, que es la que debe ser elevada, la que debe ser privilegiada no, entonces los jóvenes míos, mis tíos, tuvieron que partir de Puerto Rico, para poder comer, para poder vivir ¿entiendes? tener su trabajo, poder echar para adelante a sus hijos entonces, ¿qué pasa? llegan momentos mi esposa y yo nos encontramos solos, viviendo solos, mis hijos se fueron, mis nietos están fuera, entonces ¿qué me queda? a unos abuelos al cagüete prefiero ser un abuelo al cagüete que a vivir solos y no, pero pero es que me lo gozo eso es vivir, eso es vivir sí, me lo gozo porque entonces estoy en toda esta Puerto Rico que es la tierra mía mi paraíso pero estoy solo y eso que tenemos una bendición Javi, tenemos una bendición ahora mismo yo estoy en Florida eso antes no lo hubiésemos visto yo me bendigo con doce nietos aquí en mi casa ahora mismo viven conmigo prácticamente tres que casi siempre están aquí pero todos están cerca sí, sí, sí yo los veo pero esa es la riqueza cuando pueden ¿se entiende? estamos aquí esa es la riqueza de vida no es el dinero entonces ¿de qué vale ser rico si tienes familia y no te llevas con ellos? o ser rico o no y te llevas con ellos pero no los puedes a ver cuando quieres no, o no comparten con ellos con uno no entonces mucha gente me dice no, pero para eso está el internet perfecto sí, pero bueno sí, pero no es lo mismo pero pero oye pero gracias al internet aparte de todo Rafa se está dando este proceso esta conversación no, no, mira estas cosas tienen que llegar porque Dios dio el don de inteligencia el Dios el don de ciencia entonces el que tuvo el don de ciencia para hacer este invento pues bien lo hizo porque esa era la parte que le tocaba ahora nosotros tenemos que usarla para bien o sea esto no esto no es una herramienta para hacer el daño no es una herramienta para hacer mal es una herramienta para hacer el bien y yo he aprendido mucho por YouTube o sea yo veo cosas por YouTube que dicen wow o sea que muchas cosas podemos aprender y sacarle buen provecho a la herramienta toda la vida pero gracias a esto pues gracias la culpable la tengo que decir es la doctora Luana Dávila que me dijo guardi pero esas esas cosas que tú pones en Facebook van desapareciendo pero hazte un canal de YouTube porque en YouTube cuando tú aunque tú te mueres eso queda ahí las personas pueden entrar así que estamos finalizando la entrevista y quiero soltarlo a que entren al canal de YouTube toda nuestra gente nuestro orgullo y ahí usted da el clic y va a ver todas las entrevistas o sea que cuando Rafi se muera que sea dentro de mucho tiempo y cuando yo me muero aunque si yo me muero primero pues esta es lo que dice Rafi la huella porque esto va a permanecer así que y es la manera mía de reciprocarle algo a todos ustedes que yo siempre digo con orgullo yo soy un delincuente instruido que me salvó la gente de tu alta por eso es que yo no tengo forma de agradecerle a la gente de tu alta así que Rafi gracias por este compartir sabe que eres parte de tu alta nuestra gente nuestro orgullo y verás seguirás confirmando lo mucho que la gente te quiere Rafi y yo creo que sea la riqueza más grande que uno pueda tener así que te dejo aquí para que te despidas y la verás la entrevista tuya en YouTube así será mira quiero decirle algo a mi pueblo a mi gente querida de tu alta que pongamos un granito de arena con nuestros hijos con nuestros nietos con nuestros sobrinos con nuestros vecinos especialmente con los niños la juventud si tenemos niños en la casa con inquietudes ya sea de músico de pintor de bailarín lo que sea que usted vea que sus hijos lo hacen bien que le llama la atención apóyenlo comprenle en el libro de pintar comprenle en el pandero comprenle en el libro lo que sea que sepan apóyenlo la juventud necesita ser apoyada y nosotros a veces nos ponemos gringos y no queremos ver lo que está pasando a nuestro alrededor y eso fue lo que me dejó a mí a llegar a ser un pintor porque nunca me faltaron crayolas nunca me faltaron acuarelas nunca me faltaron libros de pintar para yo practicar en mi casa así que le he hecho muchas bendiciones le deseo todo lo mejor del mundo a ustedes que todavía se quedaron allá en nuestra tierra en tu alta Puerto Rico y que están dando el máximo por echarlo para adelante yo sí quisiera yo sí quisiera volver allá pero las condiciones no me lo permiten por mi familia pero de visitar sí puedo seguir visitando para ustedes que están allí no se dejen caer apoyen a los jóvenes eso es lo único que olvido apoyen a los jóvenes y crean que siempre hay un Dios cuidándolos a todos y cada uno de nosotros muchas bendiciones mucho amor para todos y que esta entrevista se vuelva a repetir muchas veces más muchas bendiciones guardi gracias por la oportunidad y por lo de tu alta lo amamos mucho lo llevo en el corazón desde la diáspora bueno gente hasta aquí así que nos veremos